La explosión de un camión cisterna a últimas horas del 14 de octubre en el estado de Yigawa, norte de Nigeria, dejó al menos 100 muertos, así lo informó un parte policial. El incidente ocurrió cuando el camión perdió el control y volcó en el poblado de Majilla, gobierno local de Taura, derramando gasolina en una zanja de drenaje. Muchas de las víctimas eran personas que se apresuraron al lugar de los hechos para recoger gasolina. Los heridos fueron trasladados a un hospital local y se realizó un entierro masivo para los fallecidos, de acuerdo con el portavoz de la policía de Yigawa, Shihisu Lawangadam.